Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Quintanilla, gerente corporativo de marketing AUNA, ex-alumno PUC, ingeniero civil de profesión y encantado de compartir con ustedes mi experiencia. Nosotros lo que hacemos en AUNA es entender la realidad de cada ciudad donde operamos. Nuestro objetivo principal es que la gente sepa la importancia del bienestar y del cuidado y en eso nos enfocamos muchísimo, no solamente con las campañas, sino con contenidos y con información que trabajamos de la mano con nuestros médicos y tratamos de difundir en distintos medios. Es un rol muy interesante porque no solo queremos ofrecer servicios, sino también contribuir con el mayor conocimiento y cuidado de la población. Uno de los proyectos más transformadores en los que he participado fue cuando era el gerente de la marca cusqueña y una de las cosas que hicimos fue desarrollar y como proyecto el telar más grande del mundo como panel en vía pública. Fue un proyecto que me pareció increíble porque por un lado pudimos implementar en la avenida principal de Cusco el panel de telar cusqueño más grande del mundo, pero a la vez también pudimos contribuir con estas comunidades para que pudieran continuar de mejor manera su trabajo y ayudarlas también en el desarrollo de una actividad que para ellas es el sustento de muchas familias. Bueno, mi formación de la CUC ha sido totalmente clave en los resultados profesionales que tengo hoy en día. Trabajo en marketing, he trabajado en área comercial, tengo casi 20 años trabajando en distintas empresas de consumo masivo, banca, fintech, salud, licores. Yo pude tener suerte de tener muchos amigos de distintas facultades y carreras porque había espacios para compartir conversaciones de todo tipo. Y la universidad no solamente me daba la oportunidad de poder vincularme con ese tipo de personas, sino también la universidad misma generaba los espacios. Es decir, a través de charlas, foros, congresos. Y lo segundo es que ya en mi misma carrera, todos los profesores que tuve en la carrera estaban muy enfocados en desarrollar la excelencia académica. Así que creo que esos dos factores fundamentales han sido los que han permitido que pueda desarrollarme de esa manera a nivel profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!